Nuestra ley de ingresos es muy clara, así lo mencionó Héctor Javier Morales Ramírez, presidente de CIMAPAC. Luego de mencionarle que diversos reportes de habitantes inconformes de Zona Sur llegaron a Grupo Televisivo Guanajuato, mismos que mencionaron que personal de CIMAPAC se ha presentado a cambiar la tarifa de uso doméstico en viviendas a uso comercial, por el simple hecho de vender algo en sus domicilios. En esa parte de nuestra ley de ingresos es muy clara, nosotros tenemos diferentes tipos de tarifas, tenemos la tarifa doméstica, la tarifa comercial, la mixta y tenemos la tarifa industrial. Si hay una vivienda que no funciona nada más como vivienda y tienen un comercio porque tienen alguna tienda o hay gente que tiene alguna lavandería o hay gente que tiene un lavado de coches o de repente tienen un negocio de comida y venden comida, bueno pues se catáloga conforme a la ley de ingresos. Si es vivienda y es comercio, bueno pues le ponemos una tarifa mixta, si nada más es comercio, bueno pues le ponemos su tarifa comercial. Si estamos haciendo una depuración digamos del tipo de tarifa porque también en algún momento algunas personas por ejemplo venían y tramitaban su toma para construir la casa, la casa ya la terminaron, siguen con la tarifa de una toma para construcción y luego aparte de la casa pues pusieron un negocio, entonces bueno pues ya no es una tarifa para construcción, no tiene que ser la tarifa para uso doméstico, uso comercial o uso mixto, pero digo es algo que nos marca a nosotros la ley de ingresos y que bueno pues es un trabajo de depuración que estamos haciendo de todas y cada una de nuestras cuentas. Tal depuración, Héctor Morales indicó que comenzó este año a partir del mes de febrero, en el que se han registrado más de 200 cuentas que están mal catalogadas. Este año, este año comenzamos con esa revisión. ¿A partir de cuándo? Debimos de haber empezado por ahí del mes de febrero, marzo, esta depuración y digo ahorita no traigo bien el dato, pero antes de que yo pasara de la dirección para acá traíamos alrededor de unas 200 cuentas que estaban mal catalogadas, o sea que no estaban dentro de lo que nos marcaba la ley de ingresos. Finalmente, indicó que al presentarse dichos cambios, lo más conveniente es que los usuarios lo reporten para hacer el respectivo cambio de tarifa. El deber ser es que en cuanto la propiedad cambio de giro, el deber ser es que venga el usuario, uno lo reporte y se le haga el cambio de tarifa. Al no suceder esto, bueno pues nosotros estamos mandando inspectores a que hagan un recorrido y entonces detectamos que no están dentro de la tarifa adecuada y en ese momento se les deja la notificación para que hagan el cambio de la tarifa adecuada. En CIMAPAC trabajamos de puertas abiertas y escucharíamos a todas las personas. Y si en algún momento también hay alguna tarifa que llegue y se ponga comercial y es mixta, bueno pues también el usuario tiene todo el derecho de venir y hacer la petición y decir oye pues no es completamente comercial, verdad es mixta y nosotros haremos una revalorización y los pondremos en la tarifa adecuada. Pero bueno aquí en CIMAPAC estamos trabajando ahorita de puertas abiertas y pues escucharemos también las peticiones ahí de los usuarios. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez informó Odette Segovia.